Oye, gitano, esta es una rupa flamenca a los Celia. Los gitanos se tienen sabor, y los gitanos se tienen sabor. Y cuando cantan sus canciones y tocan palmadas a la madre patria, ahí los gitanos le dan el sabor, y los gitanos le dan el sabor. Se forma el tablao donde quiera que estanea la fiesta le dan su sabor. Ahí los gitanos se tienen sabor, y con las palmadas le dan su sabor. Y qué palmadas son las que dan los gitanos, no hay quien la dé como ellos. Los gitanos se tienen sabor, y los gitanos se tienen sabor. Y cuando cantan sus canciones y tocan palmadas a la madre patria, ahí los gitanos le dan el sabor, y los gitanos le dan el sabor. Se forma el tablao donde quiera que estanea la fiesta le dan su sabor. Y los gitanos se tienen sabor, y con las manos le dan el sabor. Y ahora es que viene el palmo de mi rumbo a flamenca. ¡Ajá! ¡Azona para los gitanos! ¡Y ole! ¡Azona para los gitanos! ¡Y ole! 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 ¡Y ole!